...trae grande, ¿eh? ¡Para que se vea! Objetivos motores, trabajar la precisión rápida y los cambios de trayecto. Trabajar desplazamientos, mejorar la precisión, mejorar la capacidad, tal. Objetivos de consecución. Todos estos puntos permiten de ganar puntos. Ahí ya me he quedado yo pillado. Es que esa parte de aquí, a lo mejor... Todos estos ítems, todos estos ítems, todos estos ítems o apartados permiten... Tomar posición de la bandera, defender, 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 defender... Eso parece que es lo que hace que consigan puntos. Utilizar su poder, tal y tal, y obtener más puntos que el otro equipo. Al final el plan de gana más puntos, gana la batalla. Vale, bueno, aceptable ahí. Aspectos claves, algunas calificaciones, algún cuidado, atención, los contactos, obstáculos, tal y tal. Vale, vamos a ver. Gracias. 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 Pases no hay, pero lanzamientos sí. Sí, eso sí se me ha pasado. Lanzamientos sí, pero hay mucho buen cliente. Sí, mirad, Estados Unidos pasando, se lo ha hecho a Cali. Bueno. Estoy bastante contento con este gráfico. Está sonado bien. Vale, pues. Encima se ve como que se mueven lateralmente, las trayectorias son curvas y tal. ¿Cómo se llama? Han aprendido, Andrés, han aprendido. Desde luego que... Podría mejorar, ¿no? Venga, a Marta está. Como todo, Andrés. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Bueno, vamos a ir a un poco en concepto, ¿vale? Sí, sí. Todo el mundo conoceis la Guerra Fría, ¿no? Sí. Sí. Vale, vamos a hacer eso. Año 2157, los soldados americanos, seriosos y rusos se enfrentaron. Los dos equipos deben ganar más puntos. Para ello, se colocan banderas en las zonas de combate. El objetivo es de poner la mayor cantidad posible de banderas en las zonas de combate y de protegerlas, protegerlas, perdón, para que su equipo recupera más puntos, ¿vale? Pero la zona de combate está placada de obstáculos. Si un soldado golpeado debe ir a los Gulag y realizar 10 sentadillas para poder volver al combate. ¿Vale? ¿Vale? Voy a explicar la primera parte, ¿vale? Nos vamos a parar dos equipos, uno en aquella portería, bueno, portería angular y otro en esta, ¿vale? Y como he dicho aquí, lo de la bandera. Cada bandera representa un equipo, la roja y el fútbol. O sea, cual, la bandera, por ejemplo, si yo voy a parar la bandera... Una herramienta, una herramienta. Nadie me puede matar de la bandera, por eso está, si nada, ¿vale? Si, por ejemplo, ven, Kylia, ven. Yo voy y le digo, vea, toma, ¿qué haces Kylia? Dilo, out, yo como árbitro, voy a hago... Argular. Y en el gular, ya hay saltadillas, ¿vale? En la escuadilla. Y en ahí ya puede ser, leen cinco pistas de escuadilla. Al día que miras las mismas, ¿sabes? Solo, para tomar las banderas. Chicos, atentos, atentos, que es importante. Entonces, Pepe es un americano, americano es así. Puto gringo. Vamos a tomar su dorsal, aquí, ¿vale? Y tiene la posición de la bandera. Pero, no sé, Manu es un ruso. Puto comunista, puto comunista. Entra, entra en la zona, no puede tocar mano porque está en la zona, y cambia el dorsal. ¿Vale? Perfecto. Eso sería la primera parte, ¿vale? La segunda parte. Sí, después de mi vídeo, estoy atento. Después, después de eso, ha respondido a... Sí, hay que verlo y es más gratis de la cabeza. ¿Vale? Y los dos refes, de los ruso y americano, van a la mesa para elegir un poder. Cinco poderes. ¿Vale? Un médico, un ingeniero, un tirador de élite, un médico... ¿Lo has dicho? Ah. Sí, pero puede verlo. Volvardero. Y lo último... Sí. El ingeniero. Sí. Un ingeniero. No, Matodontes. Ah, Matodontes. La introducción está con sus títulos. Falta. ¿Vale? El juego continúa y después la última fase. Vale, la última fase, lo mismo, me queda con todo, ¿no? Las banderas, eso, el juego tiene una base, con los poderes y tal. El único que lo cambia es que en el centro vamos a poner una bandera, ¿vale? Y esa bandera, cada vez que la coja un equipo, pues va a dar un punto por segundo. Venga. ¿Punto por segundo? Punto por segundo. Falabón, ¿eh? ¿Qué haces, bueno, correr? Saca la hoja de la hace. ¿Quién cuenta las cosas? Me voy hartado. Que vaya así. ¿Quién cuenta las cosas? ¿Dónde equipo? Está bueno. Vale. 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 Solo para los puntos. Chicos, para los puntos, cuando os saltado he tocado, levanta la mano, un punto para el otro equipo, ¿vale? Venga. Al fin del partido, cada bandera por equipo, no sé tu equipo, cuatro banderas. Venga, cuatro. Una bandera es 50 puntos. Vale. Vale. Y la última bandera, un punto por segundo. Vale. ¿Y cada reclinado? Vamos, ya. ¡Vale! ¡Andiamo! ¡Vamos a hacer clasifico! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Espero que no me echan! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Alonso! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Si permitimos! Una de las significaciones de la patria en el proceso, hay que hacer... ...que hay que hacer... ¡Oye, no hay porteros! ¡No hay porteros! ¡No hay porteros! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Porque estamos aquí! ¡Quítate la cámara! ¡Rocío, no llores! ¡No ven ni a jugar! ¡No! ¡Ponla, ponla! ¡Ponla, ponla! ¡Ponla, ponla! ¡No, tía! ¡Píntalo, Rocío! ¡Tú los pí... ¡Ooooh! 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 ¡Rocío! ¡Qué guapa! ¡No, paja! ¡No! ¡Ooooh! ¡Me píentalo! ¡Esperad, me píentalo! ¡Pe, me píentalo! ¡Esto es nitano! ¡Esto es íntalo! ¡Esto es íntalo! ¡Gracias! ¡Rocío, que te he pillado! ¡Que te he pillado! ¡No, no, no! ¡Vamos, que lo venía! ¡No, no, no! ¡Que te he pillado! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué tú dices tu poder? ¿Dile el nivel? La total ingeniero. Ingeniero de la mujer. Tirador de vidrio. ¡Oh! ¡Hola! Aquí se han visto la película El Tirador. ¿Tu poder? ¡Ey! ¡Ey! ¡Escucho, escucho! Voy a explicar los poderes. El Tirador de élite. Tú, refe, tú debes ser jefe. Un soldado de tu equipo. Para ser el Tirador de élite. Solo. Espera, espera. El Tirador de élite debe tocar soldados con eso. Solo... La lanza. ¡Lanza eso! Y... El médico. ¡Chicos! El médico. Tu debes ser un médico. El médico. ¿Tienes mayor médico? El tirador de élite. El tirador de élite. ¡Chicos! Tienes 10 segundos para reanimar un soldado. ¿Cuál es el otro? Ángela está tocando. ¿Vale? ¿Vale? Como eso. Y tú tienes 100 segundos para reanimar. Chicos, chicos, y tú debes hacer como Fortnite, la mano como eso. ¡Oh! ¡Cinco! 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 ¿Vale? ¡Cinco! ¡Cinco! Chicos, no puedes. ¡Eh! Pero a mí no me puede reanimar para este. ¡No! ¡Vale! Sí, 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 sí. Pero tú, los dos grupos, tú no puedes, no puedes matar. ¡Pues venga! ¡Pues venga! ¡Chicos! ¡Chicos! Tienes, tenés 20 segundos para caminar en el combo y después vamos a comenzar la batalla, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Pues venga Katia! ¡Questionaste la batalla! ¡Inhal! $3,000, con 립�� Ainge do leads! ¡ 1, $2,000 ¡Pues venga! ¡G'euuuutsun! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!